www.cortedirectopatagonia.blogspot.com Así como no la podría tolerar a pesar de la década del neoliberalismo de los 90 el gobierno de cambio que corren hoy en el siglo XXI en Latinoamérica le duele al imperio y como le duele quiere darnos señales de que esos vientos tienen que armarse nos da señales en Honduras diciendo que los grupos del Estado pueden volver nos da señales en Colombia diciendo que aquí pueden empezar a aplicar lo mismo que están haciendo en el resto del mundo con el pretexto de que no son de lucha del terrorista empezar a envadir maíz para quedarse con los recursos naturales por eso compañeros, para ser breves, los humanistas y la marcha mundial con la violencia adhiere a la propuesta de Evo Morales de hacer un referéndum de toda Latinoamérica porque ese referéndum de más nos va a permitir tener a la gente movilizada y a decir inclusive a los ciudadanos de Colombia para que convengan que su presidente está helado y lo canje. Y para eso tenemos que exigir a los presidentes que ya están aburridos en este momento que no cedan ni un milímetro, porque Uribe ha venido a decir que no va a dar garantía garantía de la paz, la única garantía es que un solo soldado ya viene en nuestro territorio y los representantes de toda Latinoamérica así que es una constitución de la paz compañeros www.cortedirectopatagonia.blogspot.com Gracias por ver el video